como podrán darse algunas cuentas estoy haciendo un vídeo seguido anteriormente revisé el de alfredo joseph holt y voy a revisar ahora otro que estaba en la pila de los libros leídos y revisados que faltaban la reseña y es este la guerra contra la confederación de gabriel si un maravilloso libro y una delicia de lectura comenzamos la lectura de este libro tiene el objetivo de encontrar algunas pistas que nos puedan ayudar a la construcción de una historia sobre la literatura fantástica he abordado la guerra contra la confederación porque es uno de los hitos que va a cambiar la prescripción de los chilenos luego de la independencia crea un nuevo nacionalismo crea una nueva idea de nación y por ello puede suscitar al romanticismo y por ello puede suscitar al folclor y al rescate de las leyendas nacionales por eso es que quizás logremos encontrar algo aquí de literatura fantástica o si es que no lo encontramos al menos va a ser una muy buena lectura para cualquier interesado en el siglo 19 chileno comenzamos con saber quién es daniel cid que tengo poco espacio pero daniel cid gabriel cid perdón gabriel cid es magíster en historia de la católica de chile la universidad católica de chile y se desempeña de la escuela o sea como profesor en la escuela de historia y coordinador académico del programa historia de las ideas políticas en chile de la universidad de diego portales es investigador asociado al proyecto y ver conceptos historia conceptual comparada del mundo iberoamericano dirigido por javier fernández sebastián se especializa en historia cultural política e intelectual del siglo 19 chileno particularmente en todos los problemas relacionados con la guerra la construcción republicana y el nacionalismo entonces tenemos aquí un especialista en el tema y podemos ver que nación nacionalismo son los principales temas es un especialista es un suerte de contar con uno que no haga una buena referencia es para mí es valioso encontrar siempre un especialista que hable del tema porque no es lo mismo leer de un publicista de un periodista que de un historiador que es especialista en el tema eso le entrega un mayor valor a este libro vamos saca tenemos aquí una portada imaginario nacionalista memoria colectiva en el siglo 19 y la guerra contra la confederación de qué año estamos hablando estamos hablando de la primera edición a ver esta es la primera edición del año 2011 esta es la primera reimpresión del año 2013 por lo tanto tenemos un libro que es primera edición pero segunda reimpresión o sea primera reimpresión la primera que salió este libro fue el 2011 y ahora salió el 2013 con una reimpresión habrán cambios dentro no lo sabemos podemos verlo a ver aunque nos dice gabriel cid edición de universidad diego portales a mis padres en testimonio de gratitud admiración y amor tenemos el índice un maravilloso índice muy bonito muy bonito voy a ver algo tenemos un índice acá cita alberto les gana en lo costero maravilloso ya hemos visto la importancia de alberto les gana el prólogo nos va a explicar más o menos cuál es la importancia de la guerra la guerra contra la confederación la guerra contra la confederación fue una guerra contra una unión de perú y bolivia contra chile es bien confuso lo que ocurrió porque es como que la guerra iba a ocurrir pero no ocurrió y cuando ocurrió no era el momento que ocurriera pero ocurrió todo igual entonces nadie estaba preparado no hubieron resultados claro finalmente todo terminó con la rendición de bolivia y de y luego de perú al final no fue un enfrentamiento de campañas no fue un enfrentamiento de grandes movilizaciones fue un enfrentamiento que tuvo dos o tres movilizaciones y dos campañas entonces normalmente la confederación no es como algo visto actualmente como algo heroico, como la guerra del pacífico que si tuvo campañas, campaña en el mar, la campaña de Taravacá, la ocupación de Lima la restauración del poder de los peruanos, la campaña contra Bolivia en la sierra entonces eran varias campañas las que tiene la guerra del pacífico pero acá es breve entonces aquí Gabriel Sidd nos explica qué tiene de importante esta guerra la guerra contra la fruginación y cuál es el gran legado de esta guerra el gran legado tenemos con que este historiador hizo el estudio sobre la guerra y nos habla que la guerra parte como una guerra muy poco popular muy poco popular la gente no estaba ni ahí con la guerra pero más que nada la aristocracia también la ve como una forma de un problema sin embargo va a tener mucha relevancia esta guerra por el uso que se le va a dar va a ser una guerra simple en el sentido de que como decía antes no van a haber muchas campañas pero el uso que se le va a dar va a ser importantísimo porque el autor lo que nos hace indicativo es que toda esta guerra contra la confederación va a tener instrumentalización para la política va a tener instrumentalización para la ideología nacional y para la... para la... ¿cómo poder decirlo? y para la economía viendo el capítulo 2 ya nos encontramos con los datos importantes de la resistencia al fervor nacional la guerra contra la confederación Perú-Boliviana 1836-1839 esta guerra era deseable por Diego Portales decía que había que ir a pelearla pero la situación no era tanto Manuel Blanco Encalada Manuel Blanco Encalada es designado como el general que tiene que ir a pelear esta guerra pero las condiciones en las que va son bastante paupérrimas va con un ejército bastante cansado agotado por la travesía y en condiciones que se enfrenta a un enemigo que también está en retirada por lo tanto cuando llega allá Manuel Blanco Encalada establece un acuerdo de paz con Santa Cruz que es un gran estratega entonces Santa Cruz logra llegar al acuerdo con Blanco Encalada que tiene que aceptar porque si no iban a ser grandes las pérdidas y luego de eso se devuelve con este acuerdo Manuel Blanco Encalada al llegar a Chile se enteran de lo que hizo de que aceptó la paz y lo sacan del mando del ejército y ponen a Manuel Bulne ahora todo esto está bien todo esto se entiende Manuel Bulne después de eso va y hace una guerra contra Santa Cruz derrota a las tropas en Lircay no, no, no perdón en Yungay en Yungay porque Lircay es de 1829 en Yungay derrota a las tropas y con esto se genera un gran fervor cuando se enteran la gente en Chile de que ya ganaron esa batalla se da por ganada la guerra y todo el mundo empieza a celebrar entonces aquí ya eso ya es la dinámica normal de una guerra es la dinámica normal pero el autor Gabriel Sidd nos va mostrando que trasfondo tiene toda esta guerra en primer lugar nos indica que la guerra no era popular en un principio porque también aparte de significar un gran costo una gran pelea contra hermanos una gran pelea que podría beneficiar a España que podría reconquistarnos o bien levantamientos de tropas de manera forzosa es decir que los soldados no eran reclutados por voluntarios voluntariamente sino que se les obligaba a la gente a participar a la gente pobre que estaba borracha en una cantina un golpe en la cabeza y pronto despertaba en el barco en camino a la guerra y por eso fue que fue mal vista esta guerra en las clases bajas porque eran gente de clase baja la que iba a la guerra obligada además que era una guerra preventiva por tal le la planteó como una guerra preventiva así que para él esta guerra significaba una forma de evitar de forma realista una gran amenaza y además los primeros soldados que van a la guerra los primeros capitanes que van a la guerra generalmente son capitanes que están vinculados con las revoluciones contra el gobierno conservador normalmente los que van a la guerra en el primer momento van en malas condiciones con un panorama en que no se veía muy bien que iban a ganar entonces los que van acompañan a Blanco a la encalada son ellos y Gabriel Cid plantea la idea de que cuando Gabriel Cid va a investigar los periódicos se da cuenta que hay muchas menciones con respecto a que los soldados y los capitanes que van a la guerra son opositores a Portales entonces se lugubra se se hipotetiza que Portales mandó a a sus soldados a la guerra en condiciones que no eran favorables para el ejército chileno pero con el objetivo quizás de que obtuviera beneficios o con el triunfo o con la derrota pero incluso los beneficios podrían ser mejores si son con la derrota que con el triunfo porque con la derrota significa que mueren en esa guerra los capitanes que son opositores a él si ganan estos capitanes si estos capitanes llegan a llegarse a ganar volverían a Chile como héroes y podrían significar unos grandes rivales al gobierno conservador por lo tanto la mejor condición sería que los mandaran a morir a la guerra suena instrumentalizador pero eso es lo que le indican después con el tiempo los diarios de la de los periódicos liberales que están en contra de los conservadores y indican esto que tal vez se buscaba que hubiese una derrota para que el el ejército perdiera a los generales que son los revolucionarios los que andan haciendo revueltas dentro del ejército para atacar a Portales a Diego Portales que es un ministro chileno en ese momento Diego Portales es ministro de defensa de Chile y es casi el presidente pero sin serlo entonces la primera campaña de Blanco Encalada no terminó en una guerra devastadora para el ejército sino que un acuerdo y ese acuerdo que fue el tratado de Paucar Pauparcata hace que se devuelva Blanco Encalada con un acuerdo que evitó una muerte evitó la muerte de los soldados y eso fue mal visto después por el gobierno chileno además que poner las manos poner una batalla en manos de un ejército no entrenado puede generarte a ti una gran derrota y también un descalabro dentro de la moral del gobierno así que quizá no es una después tan fuerte porque una derrota en el gobierno significaría un cambio de gobierno en las siguientes elecciones por ello los periódicos liberales lo que hicieron fue también hablar que o sea denunciar a Portales por el hecho de que estaban peleando una especie de guerra personal y a los gobiernos conservadores a los conservadores que estaban peleando una guerra personal ¿les servía a ellos ganar o perder? perder les servía porque se deshacían de los generales y capitanes revoltosos y ganar les servía porque podían así obtener una victoria moral que los mantuviera ellos en el poder durante más tiempo así Gabriel nos va dando cómo fue vista la población el triunfo después de que volvió blanco encalada y fue Manuel Bullnets a pelear la guerra y ganaron y cuando ganaron se armó toda una festividad en torno a este triunfo todo un 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 movimiento popular incluso de celebración pero aquí Gabriel Sitte es claro al decirnos que no hay que confundir la celebración nacional de este triunfo con un homenaje al bajo pueblo o al roto chileno Gabriel dice que con el tiempo con la historiografía después de la guerra del pacífico esta guerra contra la confederación se tomó a la idea de que el pueblo chileno el bajo pueblo el pobre había ganado la guerra y eso también fue visto por historiadores de izquierda y etc y también con el levantamiento de algo que se conoce como la figura del roto chileno del típico roto que sería como actualmente un pandillero actual un flight como se conocen en Chile que va a la guerra y que consigue la victoria y vuelve victorioso y con gloria entonces normalmente se indica que la guerra contra la confederación luego de ello luego de la guerra contra la confederación aparece la figura del roto chileno como un agente de gloria pero no es así Gabriel Cedí dice que en primer lugar la guerra no se vio como un triunfo del bajo pueblo ni tampoco surgió la figura del roto chileno la figura del roto chileno surgiría después de la guerra del pacífico como parte de una literatura asociada a la guerra pero no surge luego de la guerra contra la confederación surge después de la guerra del pacífico bueno ahí empieza a hablarnos Gabriel Cedí de cómo fue recibida el ejército y cómo fueron retrasados algunas celebraciones para recibir a Manuel Bulnes por sobre otros generales porque Manuel Bulnes era un general pero conservador y aquí va el punto como Gabriel Bulnes es conservador y como el gobierno es conservador entonces al gobierno le convenía que esta guerra el triunfo de la guerra fuese constantemente celebrado sobre todo por el bajo pueblo el medio pueblo ¿por qué? porque también era un triunfo del gobierno conservador así que mientras más se celebrase mejor y por eso surgieron muchas leyes que fomentaban la celebración del triunfo de la batalla Yungay del 20 de enero el 20 de enero se transformó en una fiesta que tuvo trascendencia hasta mediados de los años 50 del 1800 es decir durante 20 años se celebró el 20 de enero como una celebración y además que significó también un cambio un triunfo para una nueva generación que no había peleado en la guerra de la independencia esa generación de jóvenes nacidos en 1820 1818 que escuchaban de sus padres que habían participado en la independencia y ellos no tenían ninguna gloria pues ahora la obtienen con la guerra contra la confederación y tienen una gloria que contar y un orgullo que sentir entonces se armó todo esto con celebración de la guerra contra la confederación y obviamente Manuel Bulnes se va a presentar como candidato a la presidencia de la república por parte del partido conservador y lo que temían los liberales es que esto sucediera y que le dieran el favor a Manuel Bulnes y así fue finalmente finalmente se va a ligar este triunfo a la religión hay muchos momentos en los que Gabriel sí destaca como los sacerdotes decían que Dios había visto la justicia de parte de Chile porque Chile era atacada y por lo tanto este Dios de las batallas le había dado el triunfo a Chile y era una especie de guerra santa porque Chile era injustamente atacado y por lo tanto Dios como es bueno y bondadoso y ayuda a los que son atacados ayuda a a que triunfe nuestro país y también que los generales que 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 van a la guerra sean casi unos portadores de las espadas de Dios también empiezan a aparecer los grandes héroes ahí surge Manuel Bulnes como también surge Juan Colipi que es como un representativo del pueblo mapuche de los viejos araucanos y de como su guerra su feroz forma de ser y su indomable fuerza ancestral de los pueblos abriguenes lo llevó a capitanear el la la solución a grandes problemas militares que tenían sobre todo en el control de los puentes y por último la Candelaria Candelaria Pérez que fue una mujer que no se sabe muy bien que hizo pero se sabe que tuvo mucha gloria cuando volvió a Chile y cuando volvió y se le designó como una heroína porque participó en actos heroicos que no están muy claros pero que le dieron a ella un realce y sobre todo con este hecho de que haya sido mujer participante de la guerra entonces claro acá tenemos acá la amazona chilena la sargento Candelaria la era popular al final Juan Colipi murió joven unos años después unos meses después de la edad del triunfo y la Candelaria murió algo pobre pero siempre reconocida por la gente incluso fue una de las únicas mujeres que fue reconocida por el presidente de la república y que tuvo condecoración y una pensión entonces aquí los principales que Gabriel Sint nos dice que la guerra contra la confederación fue el nacimiento del nacionalismo chileno el nacimiento de la idea de república la idea de Chile aquí ya no había un sentimiento de división social hoy en día por ejemplo en Chile está la división social de los que eran partidarios de Allende con los de Pinochet eso pasaba en la época de la independencia con los que eran partidarios de los españoles con los patriotas de los que eran partidarios de Bernardo Giggs contra los de Carrera había una gran división pero luego de la guerra contra la confederación se unifica a Chile se forma esta idea de nación triunfadora se forma esta idea de un de un gobierno estable que no cae en revoluciones y que es sólido ante los enemigos aunque sean mayor mayor número que el mismo Chile y eso hace que se crea una identidad nacional se crea esta identidad nacional en torno a Juan Colipi a la Candelaria a Manuel Bulnes y eso es utilizado políticamente para apoyar al partido conservador obviamente todos se cuelgan de esta victoria la iglesia se cuelga y Chile queda como una nación triunfadora y conquistadora hay otros que surgen acá para tratar de anunciar y decir que al final había sido una guerra entre hermanos latinoamericanos que esto había sido benéfico para España que todo ha sido parte también de un movimiento de los países más grandes imperialistas etc pero lo que queda es esta celebración del 20 de enero de la batalla de Yungay y el realzamiento del roto chileno que es este retrato que vamos a dar que se va a realzar luego de la guerra del pacífico o incluso un poquito antes de la guerra del pacífico pero que no es proveniente de la guerra contra la confederación este roto chileno es como el representante de las clases bajas algo borracho algo flojo algo que 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 de mala educación pero que cuando cuando se necesita está ahí se muestra guerreador se muestra valiente se muestra atrevido y osado bueno es es la idea que se va a formar luego de la guerra del pacífico pero con reminiscencia de de lo que ocurrió con la guerra contra la confederación y finalmente va a terminar el libro dando una idea de lo que significaría la celebración bueno que es lo que se vio y se aprendió de este libro bastante del simbolismo de la guerra contra la confederación pero con relación a lo fantástico es muy poco obviamente este no es un libro para buscar ese tema pero puede que haya aparecido algo aún así es necesario rescatar la bibliografía notese la bibliografía que hay aquí publicaciones periódicas nos indica cuál cuál diario de la época visitó revisó y más todavía entonces es una es una biografía bastante extensa y numerosa una alegría disponer de tanta biografía fuera de eso es un libro muy entretenido cuesta en un principio agarrarle el ritmo pero cuando ya se la agarra se comprende y se ve se lee maravillosamente es necesario destacar lo bien que trabajó el tema de la celebración del del Irkai sobre todo tras la guerra sobre todo de Yungai sobre todo tras la batalla y es maravilloso cómo va él reconstruyendo este ambiente a través de las citas periodísticas muy buen libro y una lectura muy recomendada para un tema muy abandonado en la historiografía chilena y eso es todo espero que que estén bien con esta obra y que sea de lectura finalizamos de la